Se da la partida de la décima primera competencia, busca la punta Delta Boy por cuarta línea, Galeón a medio cuerpo en el segundo lugar, en el tercer puesto lo hace por fuera Nadera Alfonso, cuarto Canelo, quinto el Inmortal, luego Torrequiara y por dentro el Tordillo Blanco El Humo. Están en los 600, están peleando Galeón por fuera Nadera Alfonso, tercero a pescueso Delta Boy, cuarta Torrequiara, quinto el Tordillo Blanco El Humo, luego lo hace Canelo, faltan 350 para la meta, por fuera Nadera Alfonso va quedando en la punta, Delta Boy en el segundo lugar, tercero Galeón, cuarta Torrequiara, quinto Blanco El Humo, luego Canelo, faltan 200 para la meta, Nadera Alfonso se mantiene en la punta, lleva un cuerpo de ventaja, Galeón en el segundo lugar, último 100, Nadera Alfonso, cuerpo y medio, en el segundo puesto en la meta para Niproblín y Llorón, el tercer lugar muy disputado Delta Boy junto con Galeón, quinto Blanco El Humo, luego remata Ludiván, Torrequiara, Canelo y al fondo el Inmortal. Gana la penúltima carrera, el número 8, Nadera Alfonso, con la monta del jinete, Esvin Requejo.